Buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la Cantabria Rural, desde la Ganadería Valdermazo. Bueno, pues aquí estamos después de dos jornadas intensas, dos jornadas muy, 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 muy intensas, llenas de emociones, llenas de sorpresas y llenas de reivindicaciones, reivindicaciones por nuestra soberanía alimentaria y reivindicaciones por, bueno, por seguir pudiendo producir en los pueblos. Bueno, estoy un poco tomada de la voz. Han sido unos días muy, muy, muy fuertes, muy, muy intensos y estamos ya un poco, estamos muy cansados, muy cansados. Ayer nos levantábamos muy, muy pronto por la mañana, a las cinco de la mañana. Estuvimos todo el día en Santander. Yo hice noche en Santander con el resto de compañeros ganaderos que nos quedamos a dormir allí. En la delegación del gobierno. Y esta mañana hemos tenido otra gran manifestación a las puertas de delegación de gobierno donde hemos quedado, bueno, pues donde ha quedado de manifiesto la situación que está atravesando el sector primario de Cantabria. Bueno, vamos a ir un poco dentro a la granja, que ya la tiene atendida el veterinario, que yo no os voy a engañar, no os voy a engañar. He llegado a casa a las dos y media de la tarde, me he metido en la cama y hace apenas media hora que me he despertado, estaba súper cansada y me he quedado frita, 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 pero y dormida, dormida, dormida. Así que vamos al lío y vamos para adentro, que seguro que estáis deseando ver la granja y seguro que estáis deseando ver esos terneritos, esos terneritos que están ahora mismo mamando y que nacieron y que nacieron en el día, que nacieron en el día de ayer. Así que vamos al lío, vamos al lío. Bueno, mirad, las vacas ya están todas cenando, ya las ha echado de cenar, ya las ha echado de cenar Rubén. Y por aquí, por aquí tenemos a las fierecillas, aquí está Beethoven, aquí está Niebla. Y mirad, la ladrona ya nos está esperando. Y aquí está Rubén cuidando esta chiquitaja que nació en el día de ayer. Mirad qué cosa más bonita, qué chiquitina que es. Bueno, Yolanda Loricea nos dice que qué lindos. Buenas noches, gente. María del Mar, Garrido García, Encarnita López. Buenas noches, familia. Y mirad, qué diferencia de tamaño, qué diferencia de tamaño de uno a otro. Dani Línio nos saluda, Ramón Esteban también se suma a nuestro directo. Bueno, pues en este momento ya pasamos de las mil personas en vivo y en directo. María Benita, buenas noches, Marta y Rubén. Buenas noches currantes y a todos los seguidores, Loli Vizcaíno también nos da las buenas noches. No les hacen daño ese golpe de las tetas, que va. Ese golpe de las tetas lo hacen porque ya se está acabando la leche de esa teta. Y entonces, para que baje más leche, lo que hacen es, las dan esos golpes como para estimular, para que les baje leche. Bueno, ya habéis visto la afonía que tengo. Ha sido, ya os digo, que estas cosas de manifestaciones y estos eventos que hacemos, pues al final la voz, el hablar alto, bueno, pues es un poco un cúmulo de circunstancias que nos pasan estas copas. A ver, nos dice por aquí MJ Guillén, preciosos, pero ver de limpias un poco las vacas con la rasqueta soltando muy sucias. Bueno, las vacas están limpias, lo que pasa que en invierno, al estar amarradas, las vacas sí que siempre tienen en las nalgas... Ten, que la llevo, tráe, déjamela. Ven chiquitina. No te oyen. Que no hables, que no te oyen. No tienes micro. Es más grande, niebla. Eh, niebla. Vale, vale. No muerdas, no muerdas al ternero. Qué manía. Venga, ven niebla. Vamos. Niebla. Goliat. Venga, fuera. ¿Dónde vas, retuca? ¿Dónde vas? Ahí. Ahí, chiquitín. Que se nos escapa. Vamos a coger el otro. Qué juguetín, eh. Vamos. Venga. Eh, que no te hago nada. Vamos. Qué diferencia de uno a otro. Venga. Venga. Vamos. Vamos. Con este no puedo, en brazos. Ven. Eh, ven. Venga, vamos. Vamos pa' adentro. Venga. Pa' adentro. Y vamos a atar bien esta valla. Mira cómo le llama la madre, eh. Bueno. Vale, goliad. Vale, goliad. Vale, goliad. Bueno, vamos a ir metiendo los otros terneritos. Ya está el rastrillo preparado para ir a preparar la tierra para sembrar. Hay que empezar a pensar en sembrar el huerto. A ver, déjame. ¿Qué? Morí. ¿Me habéis hecho en falta? Venga. Venga. Venga, Oreo. Eh. Vamos, Oreo. Sal. Vamos, Oreo. Vamos. Vamos. Venga, vamos. Ven. Vamos, enorme te estás haciendo. Vamos. Venga. Eugenia. Vamos, tía Carmen. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. Que crecéis por días. Me faltan terneros, papá. Eh, 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 eh. Venga. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? Vamos. Venga. Shh, 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 shh. Eh. Vale. Venga. Ven, niebla, sal. Sal, niebla. Vale. A ver. Aquí estás. Venga, vamos. 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 Eh. Venga. Vamos. Carrera para adelante y para atrás. Venga. Vamos. Eh. Eh. Eh, 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 eh. Shh. Aquí en cuanto abres se marchan todos. Venga. Vamos. Venga, para adentro, que ya veis, mañana más. Bueno, pues va aumentando la familia, ahora ya sabéis que estamos en días de partos y ahora pues es todo mucho más complicado. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es, China? ¿Qué es, China? Bien. Bueno. Bueno, ahora enseguida, ahora enseguida cojo... ¡Epa! Bueno. Bueno. Ven. A ver, que tomen Lola, Lolita, Tigre. Ven. Vale. Ven. Ven. Tigre. Miebla. Ala. Ven. Me falta Lolita. Pero, ¿no estás viéndolo? A ver, ladrona, lo tengo claro contigo. Vale. 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 Se va el pienso. Vale. 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 Vale Vale ¡Ey, ey, ey! Quita ¡Chin! 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 Ahí estás Bueno Bueno, pues ya lo Ya lo tenemos A ver Aquí está ¿Tienes ahí la navaja? ¡Qué niebla! Bueno, vamos a darles Vamos a repartirles una salchicha Que les encanta Que ya hace muchos días Que no les doy salchicha A ver Niebla Goliat 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 Tigre Tigre ¡Eh! Quita, Tigre Corre, Tigre Lo cogió Tigre A ver Ten Yeti Lola Ten Ten, Lolita Vale, niebla Lolita Niebla 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 Ten, Lolita Quítate Ten Lolita Niebla Ten Ten Beethoven Epa Bueno Pues está Ten Lola Bueno Pues nada Amigos Esto ya lo tenemos Ventilado Ya tenemos todos los animales Atendidos Y ahora Bueno Mientras Rubén termina aquí Voy a ir un rato con vosotros A la oficina A contaros A contaros cosas Tenemos el otro micro Que no sabemos por qué hoy no se ha conectado Se conoce que no había igual mucha No tienen los micros muchas baterías Mirad cómo tenemos aquí los carneritos Bueno ¡Uh! ¡Qué frío! Tenemos una luna llena preciosa Mirad Encima de la granja Bueno Pues vamos Al lío Bueno Pues ya tenemos Ya lo tenía Rubén casi Atendido Vamos al lío Y os voy a contar Os voy a contar cosas Me voy a poner las gafas Para poder leeros Para poder leeros un poco bien Bueno Ya veis que estoy un poco Tomada de la Estoy un poco tomada de la voz Más bien Más bien que un poco Muy Muy tomada Porque hemos estado Ya lo habéis visto Os lo he enseñado en vivo y en directo Y bueno Os cuento un poco cómo ha sido El día Cómo le hemos vivido el día de ayer Y el día de hoy Igual lo que os voy a contar Hay cosas que no os van a gustar mucho Pero os tengo que decir Lo que yo he sentido Y lo que yo he pensado A ver Qué pone No os habéis enterado A ver Maica A ver qué me dice Maica ¿Os habéis enterado lo de Cabezón de Líbana? No Un pobre ganadero Se le ha quemado la casa La cuadra Y un pajar Su madre de noventa y pico años Se pudo salvar Pero no recuerdo cuántos animales Se le han muerto Más un perro Iván Carnero Maica Quince vacas y cinco terneros Me ha parecido leer Una pena de verdad Bueno Pues la verdad es que no había huido yo No había huido nada de ese accidente Tan trágico y tan terrible Que ha pasado Bueno, mañana me pondré al día A ver qué es lo que Qué es lo que ha ocurrido Bueno, pues voy a contaros Ayer estuvimos en la Ayer nos fuimos a la Por la mañana Nos levantamos muy pronto Atendimos la cuadra Preparamos el coche Le preparamos con las banderas Le preparamos con el Le preparamos con nuestras reivindicaciones Y nos fuimos a Santander A una gran manifestación Donde yo personalmente Conté 302 tractores Conté 38 camiones Y conté una pila de vehículos a rayos Una vez que estuvimos allí Bueno, pues la manifestación Se produjo Sin ningún tipo de incidentes Sin ningún tipo de problema Todo era estupendo Todo era maravilloso Y bueno, luego llegamos A la delegación de gobierno Una vez que Bueno, se colapsó Completamente La arteria principal O sea, la carretera Que va por el centro De Santander Que es donde está La delegación de gobierno Donde está el banco Santander Donde está el ayuntamiento Bueno, eso quedó Completamente todo colapsado Siempre Siempre bajo la supervisión De los cuerpos y fuerzas De seguridad del Estado Decir también Que todos los tractores Llevaban dos mensajes En las cabinas del tractor Una era el Crespol negro El Crespol negro Para, bueno, pues Para de alguna manera Solidarizarnos Y acompañar Y dar el pésame A la familia A la familia Bueno, pues de los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado Todos los tractores Llevaban ese Crespol negro En solidaridad Y bueno Y un poco pues Por denunciar Lo que ha pasado Por denunciar también Lo que ha pasado Con esos dos guardias civiles Que han sido tremendamente asesinados Por unos narcotraficantes Y luego todos los tractores Llevaban otro Crespol verde En solidaridad Bueno, pues un poco Con el sector primario Había mensajes Muy bonitos Dentro O sea, muy bonitos Y muy bien pensados En las pancartas Que ayer desfilaron Y los tractores Que ayer desfilaron Por Santander Vimos de todo Os los pudimos enseñar En vivo y en directo Y si no lo habéis visto Podéis Bueno, pues podéis Podéis verlo En los vídeos Que están colgados De la manifestación Que se celebró Y os pude mostrar En vivo y en directo Bueno, pues eso es Lo que En cuanto a la manifestación Una vez que llegamos A la delegación De gobierno Al paseo Pereda Allí había un templete Y allí estaban Nuestros representantes Los representantes Del sector agrario Y Camperín Nuestro veterinario El primo de Mamina Que se encargó Que fue la persona Elegida por los Vamos, por los representantes Del sector primario Para leer el manifiesto Que creo que os lo ha colgado Arantxa Caviedes En el grupo de amigos De Val del Mazo Yo no he podido ver Absolutamente nada De lo que se ha colgado Durante ayer y hoy Porque no he mirado Ni el WhatsApp Ni sea absolutamente nada Bueno, Camperín Lo hizo muy bien Lo hizo muy bonito Y leyó allí Las reivindicaciones Pero antes de todo esto ¿Qué es lo que pasó? Pues ya sabéis El oportunismo político De unos y de otros Que quieren hacerse la foto Y utilizar al sector primario Para su beneficio Bueno, pues fue Muy sangrante Pero muy, muy A ver que me estáis diciendo Que se me oye muy bajo No sé si me oís ahora mejor Es que no puedo vocear mucho Porque tengo La voz muy cogida Bueno, pues fue tremendamente Tremendamente sangrante Lo que ocurrió ayer Ayer se presentaron allí Dos diputados regionales Del Partido Socialista Y una diputada nacional Del Partido Socialista Y bueno Pues ya sabéis Que muchos de los problemas Que tenemos Como la inclusión Del Lobo en el Lespre Fue una decisión Que tomó el Partido Socialista A nivel de Madrid Y que Bueno Aunque aquí digan una cosa El Madrid hace otra Y luego Pues el ministro Planas El ministro de Agricultura Ese ministro Que no está ni se le espera También También se había reunido Con las organizaciones agrarias Pues de alguna manera Tomándonos el pelo Con mucha palabra Pero con sin ninguna solución Así que la gente Está muy enfadada La gente está muy caliente La gente está defendiendo El pan de sus hijos Está defendiendo Su presente Y está defendiendo El legado De sus abuelos Y de sus padres Así que con las cosas de comer Como titulaba hoy El diario Montañés No se juega Con las cosas de comer No se juega Y se está jugando Con las cosas de comer Bueno pues llegamos allí Y os voy a decir Lo que yo viví Y lo que yo vi Lo que yo en primera persona Vi que estuve allí Bueno pues están Estos tres señores Con sonrisa en Sonrisa en cara Cuando la situación Estaba muy tensa Y un señor mayor De reconocido prestigio En Cantabria Les dice que por favor Que abandonen el lugar Que esto no es un lugar Para que estéis vosotros Que aquí no queremos Banderas Que de hecho Ha salido todo El sector primario De Cantabria No se ha visto Ni una bandera De ninguna organización agraria De ninguna cooperativa Absolutamente De nada De nada De nada Bueno pues llegan allí Se presentan allí Y les dice este señor Por las buenas Durante cuatro veces Yo lo vi Que se lo dijo Durante cuatro veces Por favor iros de aquí Marcharos de aquí No busquéis un jaleo Hoy que no hay necesidad De buscar un jaleo La gente está muy enfadada Y por favor Os invitamos a que salgáis No Yo no me tengo Por qué ir de aquí Dice uno Bueno La cosa se va calentando Entonces va El presidente De la Federación De Razas Cárnicas Y el presidente De Tudanca Y que es otro señor mayor Y les invita De muy buenas formas Y de muy buenas maneras A marcharse No hay forma Llega Jacobo Que os le presenté ayer El director general De la cooperativa De Agro Cantabria Y les dice Que por favor Marcharos Que no Vamos Que no estéis aquí Que es que no tenéis Que estar aquí Bueno Pues cuál es nuestra sorpresa Que tampoco le hacen caso Bueno La cosa es que ya Otro chaval joven La cosa cada vez Se iba caldeando más La cosa cada vez Se estaba poniendo más tensa Les estaban tocando Los campanos Una manera de protesta De los ganaderos del norte Es tocar los campanos Bueno Pues todo el mundo Les estaba tocando Los campanos Y les estaba diciendo Fuera 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 Y los otros Que no nos tenemos Que ir de aquí Y la diputada En concreto La diputada nacional Con sonrisita Riendose Y está Bueno Pues está grabado En los vídeos Una provocación En toda regla Y bueno Pues ya coge Y Ya va un chavalito joven Y le dice Que se marche Nada Que ellos no se marchan de allí Que son más divinos Que divinos Y que no se van de allí Vale La tensión Y La situación Todavía se iba caldeando más Pero Estaban con su espacio Estaban allí Rodeados de ganaderos Tocándoles los campanos Pero ellos no querían Marcharse de allí Querían buscar El conflicto Querían buscar El problema Para tener un titular De prensa Que eso es lo que pasó ayer Eso es lo que pasó ayer Bueno Pues una vez que ocurre Todo esto Ya llega Ya les cogemos Los ganaderos Y les hacemos Un pasillo Bien amplio Sin ningún tipo De problema Sin que Interviniera nadie Para que salieran De la manifestación Y se marcharan De allí Que nadie les iba A poner la mano encima Que nadie les iba A hacer nada Pero queríamos Que se marcharan De allí Bueno Pues en el momento Que se abre Que se abre el pasillo El diputado más joven Llama por teléfono Se le ve Como llama por teléfono Y entonces viene La policía nacional Y les saca Escoltados De allí Como si los demás Les fuéramos A hacer algo Allí nadie les iba A hacer nada Lo único que se pretendió Es que se marcharan ¿Qué pasó? Pues que allí estaban Todos los medios De comunicación Que ellos lo que querían Era buscar la foto Buscar el conflicto Y conseguir el titular De prensa Que tuvieron Que era Que tres dirigentes Socialistas Tuvieron que salir Escoltados Por los cuerpos Y fuerzas de seguridad Del Estado Pero fue una situación Que provocaron ellos Que ellos Lo único que buscaban Era el conflicto Que les dijeron Que a qué venís aquí Y tuvieron la jeta De decir Que es que venimos aquí A apoyar vuestro manifiesto Eso lo oí yo La gente todavía Se ha enfado más Porque la situación Que tenemos Son por las políticas Que ellos Han votado El Partido Socialista Ha votado Tanto en España Como en la Unión Europea Como en Cantabria En contra del sector primario ¿Qué es lo que quisieron hacer? Lo que quisieron hacer Fue manchar La unidad del campo Manchar una manifestación Preciosa Manchar Una El nombre De los ganaderos Y de los agricultores Y eso es lo que hicieron Bueno Una vez ocurrido eso Nuestros representantes Van a hablar Con la delegada De gobierno ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que le recibe En el hall De la delegación De gobierno Que ni siquiera Les manda Subir A la mesa De negociación A sentarse con ella Para explicarla Los problemas Que tenemos No olvidemos Que los delegados De gobierno De todas las comunidades Autónomas Que los delegados De gobierno De todas las comunidades Autónomas Son La representación Del estado Del gobierno De España En las comunidades Autónomas Bueno pues Cogió el papel Que le dieron Los representantes Bueno porque Los representantes Siempre lo llevan Todo escrito Y no se reunió Con ellos O sea A mí me pareció Un desplante Me pareció Una humillación Me pareció Un despropósito Y me pareció Un desprecio Al sector primario De Cantabria Lo que ayer hizo La delegada De gobierno Nombrada por el señor Pedro Sánchez Al campo De Cantabria Bueno Después de eso Pues lo que hicimos Fue Pedimos permiso Nos autorizaron Para quedarnos Por la noche Allí Estuvimos allí Toda la noche Una noche Fría y larga Que ya visteis Bueno ya lo visteis Ya visteis Como transcurrió La noche Y esta mañana Se ha vuelto A desfilar Por las calles De Santander Pero lo de esta mañana Ha sido sobrecogedor Y lo de anoche Fue impresionante Allí habíamos Un montón de ganaderos Se juntaron Como más de 20 jóvenes Que iban pasando Que venían de fiesta Y que se nos sentaban allí A charlar con nosotros Hubo señoras Que bajaron Y nos dijeron Que si necesitábamos Una cama O necesitábamos Un baño O necesitábamos Una ducha Que estaban a nuestra disposición Esta mañana Nos llevaron Dos bizcochos Que nos había hecho Una señora Para Bueno pues Para que pudiéramos Desayunar Otro señor Nos trajo café Ha sido Ha sido impresionante Pero impresionante Como nos han tratado Los andanderinos Y esta mañana Cuando se ha hecho El desfile Por las calles De Santander El desfile No La concentración Bueno No os imagináis Todo el mundo Aplaudiendo Todo el mundo Con nosotros La gente Se puso en la manifestación Delante de la delegación De gobierno Con los ganaderos Y con los tractores Bueno La verdad es que fue Sobrecogedor Había momentos Donde de verdad Que los pelos Se te ponían de punta Y las lágrimas Se te Y los ojos Se te llenaban De lágrimas Porque no os podéis imaginar La acogida Que hemos tenido Por parte De la ciudadanía De Santander Sabemos que la ciudad Está con nosotros Bueno Siempre hay algún Verso suelto Siempre hay algún Verso suelto Pero en general Toda la ciudad De Santander Se ha volcado Con nosotros ayer Y bueno También dar las gracias Que hay que dar las gracias A todos los seguidores Y a todas las seguidoras Y en especial A esos niños De Selaya Con los que pude estar ayer También a esa niña De Bezana Con la que he podido estar hoy Y a otra niña Con la que estuve ayer De San Pedro del Romeral Son muchos los niños Que se acercaron A vernos Son muchísima La gente Bueno Muchísima La gente Seguidores de Val del Mazo Esta mañana Julia Con su nieto Y con su marido Que han estado Con nosotros En esta reivindicación Del campo En Santander Y solamente Os podemos decir Gracias Y gracias Y gracias Porque ayer Se ha demostrado Y hoy Se ha demostrado Que Seremos pocos Pero que tenemos El calor De la sociedad Que tenemos El apoyo De la gente Del campo Y que juntos Vamos a ser Juntos vamos a sacar Adelante Y vamos Y no vamos a permitir Que se pierdan Las raíces Las raíces De esta Cantabria Verde Y de esta Cantabria Ganadera Ayer Es que os lo he mostrado La cantidad De chicos Y sobre todo Mujeres Que iban subidas En sus tractores Bravas Como el mar Cantábrico Y valientes Como ellas solas Con sus tractores Orgullosas De decir Soy ganadera Soy rural Y aquí estoy Reivindicando Mis derechos De un futuro Para mis hijos La verdad Es que ha sido Todo muy muy emocionante ¿Daños colaterales? Bueno pues ya lo veis Que ojeras Que cansancio Y que sueño Anoche Toda la noche En vela No hemos parado No hemos echado Ni una cabezada Porque la noche Estaba muy muy fría Pero la verdad Es que se agradece Muchísimo el calor El calor De la gente Se agradece La unidad Del sector El ambiente El buen ambiente Y el buen rollo Que hay entre Los ganaderos Y creo que Ahora sí Ahora sí Es el momento De tirar adelante Y son O ellos O somos nosotros Y ellos Pues no aportan nada Lo único que hacen Es sangrarnos Sangrarnos La poca sangre Que nos queda Y nosotros Al final Lo que hacemos Es aportar alimentos Así que Hay que tirar Para adelante Tenemos que seguir Sintiendo ese calor De la gente Del campo Ese apoyo Ese apoyo Y nada Pues la delegada De gobierno No nos atendió ¿Qué pasa? Pues que parte De los ganaderos Que estaban hoy En la concentración Eran Mis paisanos Ganaderos Campurrianos Aunque había De todos Los valles De Cantabria Pero en su mayoría Campurrianos Y hoy Pues se han acercado Más ganaderos Campurrianos Porque están hartos De la situación Que están viviendo Con el lobo Bueno Y anoche Y anoche Evidentemente Como es día sí Y día también Pues anoche Volvieron a tener Ataques de lobo Y hoy Pues en modo de protesta En modo simbólico Le han tirado allí Lo que mató ayer El lobo Lo que mató ayer El lobo Los animales Que mataron Lo que mató ayer El lobo Allí se les han puesto En la puerta De delegación De gobierno A ver si se enteran Que el lobo Nos está matando Que ellos Con sus políticas Nos están arruinando Y que nosotros Solamente pedimos Vivir en paz Y trabajar Con dignidad Y en libertad Y dicho esto Bueno Pues daros Muchísimas gracias Por todos los que Habéis estado Por todos los que Nos acompañáis Cada noche Por todos los que Habéis compartido Los vídeos Que hicimos ayer Por todos los que Habéis compartido Los vídeos Que hacemos hoy Que al final Aunque no os parezca Importante Compartir los vídeos Aunque no os parezca Importante Es muy importante Porque somos capaces De llegar a más personas Y así conseguimos Que más personas Se enteren De la realidad Del campo Y sobre todo A esa gente Que vivís en las ciudades Sobre todo A esa gente Que vivís en Madrid Que vivís en Madrid Que es la capital La gran alejada Que sepáis Que el día 26 Creo que es el 26 De marzo Vamos a Madrid Creo que el 26 de marzo Sí, el 26 de marzo Creo que vamos a Madrid Y va a haber Una super manifestación En Madrid Una super manifestación En Madrid De todo el sector Primario De España Y allí nos daremos Y a seguir en la lucha Y me tenéis que perdonar La voz Las ojeras Y Y el cansancio Que tengo Pero Ya tengo 44 años Y estos excesos De estar sin dormir Una noche entera La verdad es que Pesan Pesan Que no os penséis Que Yo cuando era joven Salía por ahí Toda la noche Con Rubén Llegábamos a casa Trabajábamos Trabajábamos Y estábamos Me cago en 10 Como 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 toros Y ahora La noche Que haces un poquitín De excesos Y eso que Ayer no bebimos Ni hicimos nada Estuvimos cuidando Los tractores Y allí al calor De la lumbre Que tuvimos que preparar Una lumbre Porque nos moríamos De frío Pues Pues eso Que no A ver Que me están entrando Mensajes Pues eso Que no Que no estamos ya Para hacer estos excesos Estos excesos Porque la edad Ya va pesando Bueno Dice Inés Fernández Que lo de mis ganaderos De toda la cordillera Bueno pues el martes Unidad de acción Os seguiremos contando Y os seguiremos Diciendo Cómo se va a ir Desarrollando Todo esto Y gracias Gracias Y gracias Y a compartir Para que se entere Todo España Tenéis un montón De vídeos De las De las manifestaciones Ah Y ayer Y ayer Que esto sí que no Os lo he contado No sé si habéis visto El vídeo que os colgué Ayer con una Encamadora Se llenó Toda la delegación De gobierno De paja No de abono Algunos decíais Tenéis que echar abono No Echamos paja Que la paja se limpia Y los servicios De limpieza Del ayuntamiento De Santander Lo limpiaron En diez minutos Y quedó limpio Como un sol Pero el gesto Se hizo En repulsa A que no nos recibiera Ayer La delegada Del gobierno De Sánchez A los ganaderos Y haría ese desplante Al sector Primero Un beso Y hasta mañana Y recordad Que somos rurales Que somos reales Que sin vacas No hay paraíso Y ayer decían Dos chicas Que sin tetas Tampoco hay paraíso No hay paraíso